De acuerdo a Héctor Ayala Morales, encargado de despacho de la Secretaría de Educación Estatal, este 6 de enero próximo será firmado el acuerdo entre Secretaría de Educación Pública y Gobierno Michoacano que dará fe de que quedará así constituida la federalización de la nómina educativa estatal. Así lo anunció en entrevista para un medio en la web El Funcionario, donde confirmó textualmente que este lunes próximo será una realidad la firma de este nuevo acuerdo sobre todo porque es el objetivo tanto de gobierno federal como de gobierno del estado y asignar este documento para generar la certeza de que maestros van a tener su pago en tiempo e informa así como serán homologados los trabajadores educativos estatales y federales de educación básica. Por lo que cobrarán al mismo tiempo y quedarán puntuales sus quincenas y bonos así como prestaciones sin ningún retraso. Ayala Morales denominó todo este proceso próximo a concretar como un trabajo integral y de gran calado entre federación y gobierno estatal para cristalizar un esfuerzo denominado federalización de la nómina o nuevo acuerdo para invertir en la educación en que quedarán los 32 mil docentes de educación básica ya a cargo de gobierno federal. Ayala Morales reconoció finalmente que desde la segunda quincena de septiembre pasado el gobierno federal ha estado haciéndose cargo totalmente en tiempo de los recursos para pagar a la nómina magisterial básica de Michoacán. Teresa de la Torre, respuesta.